Tú estás quedado conmigo, tú estás futrado, un niño anoradado, ¿tú no te acuerdas que yo me cingué todos los cueros tuyos en el pasado? Que tú te acuerdas de decir que yo tengo en avería, es de verdad que ya estamos en avería, tú te cogiste todo mi cuero en ese pasado y el resultado es que has bebido mucha leche mía. Tú no te acuerdas, es que tu mente no impresiona, tú nunca avanzas, el talento siempre te abandona y vino con la mano de Yus y los Yus aquí no funcionan. Tú no tienes razón. Es un cuernón y lambón, estúpido y mamón, a traer del cuernú, eso tienes solo con agua y jabón. Eso no es nada. Tres, dos, uno. Dímelo rapeando. Vamos a ver si me va a alcanzar. Esta no va a ser la del vivienda. Esta es otra paliza que tengo a dar. Y van a ser ocho, no van a ser cuatro. Van a ser ocho, por favor, deja tu teatro. Que no viniste con Frank Estar para tirar toda esa botella como en el Canal 4. Que soy botellero, que soy rapero, que soy chipero, que lo que soy es un tarjetero, que yo soy el mamalo del mundo entero. Pero también me viste que me he cingado todos los cueros. Es verdad, tú te has quedado conmigo, tú estás futrado. Un niño no lo ha dado. ¿Tú no te acuerdas que yo me cingué todos los cueros tuyos en el pasado? Que tú te acuerdas, sí, que yo tengo en avería. Es de verdad que ya estamos en avería. Tú te cogiste todo mi cuero en ese pasado y el resultado es que has bebido mucha leche mía. Es que tu mente no impresiona, tú nunca avanzas. El talento siempre te abandona y vino con la mano de yus y los yusos aquí no funcionan. Tú no tienes razón. Es un cuernón y lambón. Estúpido y mamón. Aprende y cuernú. Eso tiene solo con agua y jabón. Eso no es nada. Eso es todo malo y para nada. Es que maldito ratrero. Ay, que te estaba bebiendo leche. Típico de los cuerneros. Típico de los cuerneros, porque te dejo grave. Ven, profetica, para que tú vueles en una nave. Un beat con todo. Como con bomba, para coger algo. Un beat como bacano. Ahí, ahí, ahí. Claro, va a coger la... El profeta pidiendo beat. Vamos, que los mamás poniá, que quede grave. Yo lo pongo en una nave. Tú mamás de leche con jabón. La leche con jabón, ¿a qué te sabe? Así que quieto. Así que quieto, que yo soy perfecho. Yo todo el tiempo tengo el cerebro repleto. De tanta leche, tus mujeres las tienen en Pile Nieto. Pile Nieto, pero yo soy el profeta. Me buscan a mí, porque tú la dejas insatisfecha. Y la dejas insatisfecha. Son cueros del pasado y me buscan hasta la fecha. Son rimas, retón. Y eso que me he quitado de la improvisación. Solo brego con oro y con caldón. Y vengo rapeando y ahora te lo meto, maricón. Tú no me lo metes a mí, ese es tu problema. Es que yo cambio la escena y me dueño del sistema. Te digo por qué que te queman. Los cueros te buscan, porque tú le das dinero. Anillos y cadenas. Así que quieto. ¿Qué te pasa? Yo sí que soy perfecho. Me gustaría vete andando por mi gueto. Para galletearte y atracarte andando con dos prietos. Una realidad. Una rata, otro R8 que me quiere atracar. Es una realidad. No cuentes con lo mío. Mejor ponte a trabajar. Ese es lo que tú quieres dar. Porque tú no tienes letra. Porque no has pegado en la sociedad. Yo como en cura. No te da vergüenza. Te pasó por el culo. Melvin la cura. No me pasa Melvin la cura. Aunque yo estoy claro que Melvin la cura es de los mejores. Ha hecho su sonido. No tiene los rencores. Pero ve, busca los números. Tengo más seguidores. ¿Y qué te pasa? Yo rapeo duro. Yo suelpo. Tengo la grasa. Yo tengo guasa. Yo tengo pena. Tú no tienes sonido. Su nido tiene esa cadena. Esa cadena. No voy a hablar de oro ni de cuarto. Atiende, mamá y niema. Es el sofoque. Si tú tienes tantos seguidores. ¿Por qué no te invitaron a los foques? ¿Dónde estaba aquí con flow? Que el más duro. Que el que tiene más flow. Ni siquiera tu talento to full. No te he visto en un concurso. Tú no has ganado ni Red Bull. Ya no he ganado la Red Bull. Pero no estoy triste. Tú estás claro. La respuesta viene. Tú supiste. ¿En qué fue que te metiste? ¿Dónde estaba? Yo estaba contigo. Porque tú tampoco fuiste. ¿Qué pasa, Ramón? Diste que yo te dejo frecoz. El trancón de Villafaro. ¿Qué rapea, Ramón? Yo lo que nunca te he visto es rapeando donde discos. ¿Qué palomería? Para tu información, Scott. ¿Sabes, mi joyería? Es verdad. Te saco del horno. ¿Dónde yo estaba, mamá? Bueno, en una entrevista con Capricornio. Porque ya yo tengo otro futuro. Otro futuro que es demasiado duro. Porque es una realidad. Tú en el futuro lo que va a ser un próximo mandrake, Ra. Un mandrake, Ra. Pero tranquilo, ¿cómo es que yo fluyo? Y mientras sea de Ra, en esto lo destruyo. Y los hijos míos van a ser rapeando mejor que los hijos tuyos. Ese es mi futuro. Ra, rapea mejor que tú. Te lo digo claro, lo digo oscuro. Viste que yo te lo digo duro. Una batalla contra mí. Se sabe que tú vas a perder seguro. No me interesa que mis hijos sean mejor que los tuyos. Eso para mí no es un orgullo. Porque esa es la verdad. Que mis hijos no sean duros. Pero yo soy más duro que su papá. Y eso es lo que sobresale. Aquí rapeando no son iguales. Porque soy legendario. No te da vergüenza. Te lo estoy metiendo. Y tú estás cerca de tu barrio. Que estás cerca de mi barrio. Y tú vives en vivienda. Yo en Villafaro. Y eso es para que la gente lo entienda. Yo soy Kiko Flow. Kiko Flow. La vara del Ren Erdenboa. El asesino de leyenda. AK Harding Horton. AK Randy Horton. La vara de Red Day también en Toronto. Como los Yankees también son Boston. Te lo meto a ti. Que venga con un culto. Normal, así mismo. Yo me sorburo. El profeta. Claro, que el vi loco como cumbí con un... Tóngelo mi boca. No, 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 no. No, 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 no. El profeta, el que predice el futuro, el que hay ahí tu papá, el que te rompe tu culo. Es verdad, yo lo censuro. Tú no eres un viejo pujero, ¿y por qué tú te rapeas con los raperos duros? Se viven trabando, que útil, que cuá. Hablando disparate, ves que tú no eres ra. Como quieras, yo voy a seguir tu papá. Cuando tú me tienes de frente, lo que se te vente es los nervios del gaga. Los nervios del gaga, los nervios del gaga, los nervios del gage. Los nervios de la para que te doy desde que yo llegué. Los nervios que te gano y eso es lo que aquí se ve. Que si yo no llego ni a rato, no llega carne de red. Yo te meto por las redes o por las redes. Te vengo a meter y tú no puedes. Yo soy la para de ustedes, eso es lo que le duele. Mi frital es como el oro y el frital tuyo es un chelé. No es un chelé, pero yo se lo tasco. Su mujer yo se la tasco. Busquen el chubasco, no hable de carne de red porque me lleva yo un churrasco. Demasiado literatura, demasiado dura ahora en la escritura. Una pregunta me engranojo. ¿Qué se siente cuando yo se lo metí a las cuatro? Oye, lo que te voy a decir. Oye, ¿qué se siente lo que te voy a decir? ¿Y qué se siente que fue un intento fracasado tuyo con Cricri? Así que quieto, mi pana. Vamos a seguir sacando baile en cara. Tú sabes que soy la para y que yo no tengo para. Y cuando tuve un rap real, te caquilla y no dispara. Ahora, yo soy un playboy. ¿Dónde está la Cricri? Y mira dónde yo estoy. Ahora, es una realidad. Si hubiese estado conmigo, tú hubieras con Teta, con Cuarto y Operá. Andando por Punta Cala, con un carro por la Romana. Maldito abusador. También si hubiese sincahuacán, no me la llevo para Nueva York. Y con mujeres, ella anda en balsa. Ella puede estar descalza, pero no tuvo contigo porque no le gusta andar con vainas falsas. Como la Teta, como tu cadena, como tu jipeta, como de chiquito que tú eras un niño de Teta. Por eso te pusieron ese nombre de profeta. Hijo de tu mai, profeta, tu papá que te lo metí en freestyle. Maldito ratrero, no hable de jipeta, no quiero hablar de dinero. Date tranquilo. Te quedaste en el pasado como Pope y el Vilo. Hijo de tu mai, yo tuve que volver para que suba el freestyle. Hombre, hablo del pasado porque te mientes, porque quieres parentado y que tú eres un delincuente. Y no hables del pasado, que ya yo me he recordado, que ya yo te lo he metido y vuelvo a hacerlo en el presente. Con los mismos delincuentes, con la misma vaina y con el mismo freestyle tan potente. Que no se van a confundir todos los dientes con esta mierda de basura que tenemos al frente. Y todavía tú me estás subestimando. Y tú no ves todo lo que estoy logrando. No como tú que estás mamando, que lo que sigue es reocho, tú lo que sigue es robando. Con ella. ¿En qué tú te estás trabajando? ¿A qué tú te estás dedicando? Ahora, mamá ñema, ¿a qué tú le dices que tú te le dedicas a tu novia ayer en la cena? Ayer en la cena, te digo, mi amor, yo te quiero pedestal, yo te quiero penetrar, yo te quisiera llamar. Tú tienes muchos logros, no me importan, porque esos logros no suenen del freestyle. Fueron afuera, fueron chipeando, aunque tú no quieras. Porque dime en esta vuelta, ¿qué te está pasando? Si no fue chipeando, ¿en qué tú estás trabajando? Dime esa empresa. Háblame de tu cuarto y tu naturaleza. ¿En qué empresa tú trabajas? ¿Dónde fue ese currículo? Para mí que estás chipeando con un adapto en un triciclo. Tú sostienes talento, usted no tiene. Tú no tienes higiene. Todo el que critica eso es porque no ha tenido el joseo, porque tú no tienes. Cállese y pánase para su diligencia. Sigue para la calle haciéndolo con consistencia. Maldito ridículo, tú nunca lo vas a lograr porque el sueño tuyo es vender coco en un triciclo. En un triciclo, para que tú no apuntes. Una pregunta, para que él se pregunte. Una pregunta, para que él se pregunte. Mis talentos son que yo vengo a Singa y te tengo a ti bajando para apuntar. Porque tú eres rico. Y él tiene mucho dinero, a ustedes todos yo se lo explico. Él tiene mucho dinero, pero oigan lo que yo opino. Yo voy a ver comunicaciones y lo llamo a Tolentino. Y tú estás loco que pase eso. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Tú estás loco que pase eso. Que me amarren, que yo caiga preso. Yo prosigo, en vez de sentirte orgulloso, si sos rico, uno que rapeaba contigo. Yo me lo gozo. Gracias a Dios yo soy famoso. Es verdad me lo gozo. Si fueras tú que lo hubiese logrado, yo me sentirás gustoso. Yo también me siento gustoso y orgulloso. Porque es uno de los míos el que se puso tan hermoso. Tú te ves tan precioso. El problema tuyo en el freestyle nada más. Que ahí es que eres un disparatoso. Tres, dos, uno, tiempo. Mira, oye, yo te llevo. Hijo de tu madre. Y yo vengo del freestyle. Oye, que lo que es. Y yo soy tan disparatoso. Porque es más que tú, yo me di a conocer. Y fue rapeando con las mujeres. Y yéndolo juntos y haciéndolo todo en las redes. Mamá, huevo de complot. Desde que yo me quité, el freestyle se cayó. Ay, no se cayó. Eso fue una sorpresa. Porque yo llegué. Yo llegué con lo de la realeza. Tú te fuiste y eso a nadie no le interesa. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿Por qué tú no la maca? ¿Por qué tus cotorras no son tan bellacas? ¿Por qué no tienes tabla? Si tú dices que tú atracas. Y ahora qué tal lo duro. ¿Por qué tú no te detacas? O en guanajo. Es que yo no estoy enrapeado. Yo lo que vengo en relajo. Maldito molleto. Yo vengo borracho en cuero y te lo meto. Solamente me estoy curando. Eres tú que del freestyle está cogiendo. Es que tú no está analizando. Que entiende que hay con otra categoría que yo me estoy buscando. Tú te estás buscando, tú te estás buscando. A mí no me interesa esto de que tú te estés buscando. Yo lo que hago es ra. Y te estoy educando. Y pa'l como haciendo ra también te estoy denucando. Tú no ves cómo es que lo estoy explicando. Ellos saben que de verdad los que callados se están quedando. Porque te están ayudando. No quieren que seas deprimida. Te la están equilibrando. Tú estás haciendo ra. Pero no tienes flow. Yo lo cojo flow. Pongo el BK al Dow. El profeta aquí se roba el show. Que yo hago ra. Yo hago ra. ¿Tú has escuchado un ra de Kiko Flow? No. Nadie. Nadie. Ni siquiera lo hace en la calle. Es que tú no eres rubio. Tú cantas tan malo que los temas tuyos lo borran hasta del estudio. Lo borran del estudio, claro. Con esa cadena. Nosotros llegamos y nos burlamos del sistema. Y tú hiciste un video limpiando botas para que te escucharan dando pena. Yo no hago esto. Mi padre es que yo te lo aseguro. Yo lo que me pongo en un tema y sueno crudo. Y ni le pongo promoción. Es que yo soy artista duro. Yo prosigo. De limpia botas. Y metía coca. ¿Tú no te acuerdas? Pues maldito idiota. Que yo te lo metí, Juanito. En tu culo alborota. Sí, culo alborota. Eso no me la tima. Yo limpiaba botas. Y pasaba siempre por los minas. Con vainas finas. Y este tenía tantas pocas mujeres. Que se enamoró de una prima. De que amor de primo. Eso lo tiraron en el barrio. Nunca lo decimos. De que amor de primo. Está poniendo muchos huevos por cartón y por racimo. Este es mi complot. Oh. El profeta ahora se desacató. Oh. Un saludo a Diddy Glow. Pero este se sabe en mi carrera musical hasta más que yo. De amor de primo. Que yo soy duro y que yo siempre lo combino. Es verdad me engranojo. Esa gorra se lo regaló su novia a las cuatro. Yo en verdad ya me regaló pibes de baixa. Me pagaba los ubeles y me pagaba la comida. Pero tú le tirabas la Lebrón y no te lo dio por el huevito chiquito. No se me olvida. Sáquelo adelante. Póngase un implante. Usted tiene cadena de diamantes. Usted es el profeta y interesante. Pero el botellero de República Dominicana. Usted va adelante. Ya ves la destreza. Y es un orgullo. Espera que una muerta de una gorra para ponertele en la cabeza. Yo te armé un lío. Pregúntale a Lebrón todo lo que me cogió. Con ella yo hice dar trío. Y por el toto le saqué a Tacuabulo Podrío. A Tacuabulo Podrío. Oye, dos. Uno, dos tiempos. A lo que le duele. Van a sacar bracieles. De fritalero no tienen ni un chele. Cuando quieren evitar la batalla conmigo, típicamente empiezan a hablarme de mujeres. Te vamos a traer a Lebrón. Te vamos a traer a Cricri. Porque tú no tienes grano. Tú eres un guasón. Y fuma guas en un balcón. Y en tu casa por el culo te han metido siete scones. Si tú eres el más cuernero grande de todos los fritaleros. No te apuntes. A este le quitaban la novia cada vez que la traían juntos. Te iba con otro. Te pegaban los cuernos alante de tus rotros. Yo tengo el mando. Ella ya bajó mamando. No lo quería decir. Te voy a de mentir. Alante de todos ustedes. Y grabando los Randy encima del Free. Te quité a la Lebrón. Te quité a la Erika. Y tus sueños peores fueron llorando por Cricri. Tú ya lo sabes. Tú ya tan claro. Que tú estás grave. Así que quieto mi hermanito. Que ya tú estás burlado. Tú ya más vas a Cricri diciéndome pa' ella. Y hoy estoy mojado. Oye que mangó a la Lebrón. Que mangó a la rubia. Que eres el más lindo. Que eres el que más estudia. Este maldito ratrero. Este fue el último de la fila después de todos los fritaleros. Tres, dos, uno. Dímelo rapeando.